¿Y qué pasa, fanboys de Sony Yoroines, sandwichera PS4.5 sin potencia de perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Traigo una increíble noticia para los usuarios de Xbox. Pero antes tengo que comunicar, ¿vale? Que ya tenéis la opción para uniros al equipo del Xbox Team TT. Sí, ya os podéis hacer miembros del canal, amigos. Ya somos muchos miembros del canal y la verdad, amigos, es que no me esperaba esto de mis suscriptores. Sinceramente, es increíble. Al final del vídeo voy a saludar a todos los miembros. Pero ahora, amigos, vamos con la noticia que esto es alucinante, señores. Microsoft está regalando saldo a sus usuarios. Atentos, amigos, porque las ofertas de la Gamescom, ¿vale? Ya han empezado. Y atentos, amigos, porque, como veis en el mensajito, has sido seleccionado para recibir una tarjeta de regalo de 10 euros o 10 dólares que puedes usar en la oferta o en otros juegos, complementos y películas en tu Microsoft Store. La verdad, amigos, que esto es increíble, señores. Esto es increíble. Microsoft siempre está regalando saldo a sus usuarios y esto es alucinante, señores. Esto es alucinante. Esto solamente lo hace Microsoft. Realmente, estas cosas con Sony no aparecen nunca, ¿vale? O sea, realmente, Microsoft siempre está cuidando muy bien a sus usuarios. Y la verdad, amigos, es que siempre están regalando saldo. Y la verdad es que, sobre todo, ahora merece muchísimo la pena porque, como veis en la imagen, ¿vale? En la noticia, en el mensaje de texto, es cuando empiezan las ofertas de la Gamescom. Y realmente, pues claro, que tú recibas el mensajito de Microsoft, al cual te están diciendo que te están regalando saldo, ¿vale? Para que lo gastes en las ofertas y en las promociones que has sacado para sus usuarios, pues es algo increíble. Y es algo, amigos, que sinceramente, pues mola muchísimo. Como siempre y con todas estas promociones de que Microsoft está regalando saldo, que sepáis que todo esto es aleatorio, ¿vale? Pues te puede tocar a ti o le puede tocar a otro, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ¿cómo saber si Microsoft te ha regalado saldo? En este sentido, lo que tenéis que hacer es ir al correo electrónico, a buzón de entrada, pero tenéis que ir al correo electrónico, el cual, ¿vale? Tenéis asociada vuestra cuenta, ¿vale? De Microsoft, de Xbox. Entonces, tenéis que ir para verificar en buzón de entrada. Si por una de aquellas, en buzón de entrada, no os aparece el correo electrónico, tenéis que ir, ¿vale? A correo no deseado. En correo no deseado, ¿vale? Es muy posible que os aparezca. Si habéis sido uno de los afortunados, ¿vale? A la hora de ver el mensaje, veréis un código, el cual, obviamente, tenéis que canjear en la Microsoft Store, ¿vale? Donde pone canjear códigos, ahí directamente ponéis el código que os ha mandado Microsoft y directamente vais a recibir el saldo para que lo gastéis en lo que queráis. Cosa y dato muy importante. Tenéis tres meses para canjear el código, ¿vale? Si habéis sido afortunados. Dicho esto, ¿vale? Voy a saludar a todos los nuevos miembros. Y empezamos por John Zaluga, ¿vale? A todos los miembros que se han unido al canal, al equipo del Xbox Team TT. También tenemos a Luis Barrera, Juan Carlos Hernández, Eliam García, Copecar, Daitán. También tenemos a Jesús Carranza, a César, Isáis Ramírez, Martínez Erazo Alán, Angelo Jason, Rafael Ceballos, Dani Obregón, Jair XC y David Kut. Bienvenidos todos. Bienvenidos miembros del canal. Sinceramente me estáis haciendo ser muy feliz. No me esperaba tener unos suscriptores tan maravillosos, los cuales cuando se han enterado, ¿vale? Que ya se pueden ser miembros del canal, pues han ido corriendo y se han hecho. Sinceramente, desde aquí os lo agradezco un montón. Que sepáis que todos los miembros, ¿vale? Pues obviamente tendréis ventajas exclusivas. Y la verdad, amigos, es que no me esperaba este recibimiento. Desde aquí, un fuerte abrazo a todos los miembros. Me estáis haciendo muy feliz. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo. Reventad el botón de like, compartid el vídeo para que toda la comunidad de Xbox entre de esta noticia. Dejadme en los comentarios qué os parece. Suscríbete para mucho más, activad la campanita. Y hasta el próximo vídeo, fanboys de Sony Yoroine Sandwichera PS4.5 sin potencia a perdedores. Y sobre todo, y sobre todo, ¡Viva Phil Anaconda Spencer! ¡Adiós!